¿Qué pasa con la sentencia? Y si no, pues entonces la ejecutaremos con nuestros medios y evidentemente con los criterios que nosotros consideramos oportunos. ¿Ha habido contactos con los propietarios? Bueno, pues hubo en su momento, lo que pasa es que como estaba el tema todavía vía judicial, pues no hubo realmente contactos directos para que llegara a un acuerdo. Ahora podrán retomarse aquellos contactos iniciales, pero insisto, ojalá lleguemos a un acuerdo y podamos ejecutar la sentencia de conformidad con las dos partes. Lo lógico y normal es que si la campa tiene marquesina, ¿para qué vamos a quitar una marquesina que ya tiene? Pero si el juzgado se empeña en quitar la marquesina y los propietarios se empeñan en quitar la marquesina y al final se demuestra que efectivamente quitando la marquesina no sufren ningún problema los edificios, la quitaríamos. ¿Cuánto puede costar quitar la marquesina? Pues no sé, 20, 30 mil euros, no sé cuánto podrá valer, bueno, sobre esa línea. Y a partir de ahí construiríamos otra. La última nos costó 60 mil euros construirla, o sea, ponerla. Con lo cual, bueno, si hay que poner otra similar, pues entonces estaríamos hablando en torno a los 60, 70, 80 mil euros la totalidad de la intervención. ¿Cómo mucho? Pues yo digo, entre 0 y 70 u 80 puede haber cualquier cantidad. Pero insisto, si lo que pretenden los propietarios es que no haya marquesina, lo han perdido, que lo perdieron ya hace año y medio. Si lo que pretenden es tener una marquesina adecuada a su problemática o a su situación y que cumpla una serie de requisitos de seguridad, sobre todo, que ellos son lo que en principio les preocupaba, que no es cierto. Pero por eso digo que no es cierto porque luego se vio que era otra cosa. Pero bueno, si lo importante es la seguridad, nosotros certificaremos y haremos las cosas con seguridad. ¿Que lo hacemos con esta marquesina? Mejor para todos que no, lo haremos con otra marquesina. Es decir, nosotros vamos a ejecutar la sentencia al 100%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!